¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cabo Pasolo, aquí el Dr. Cullich. Hemos recibido el espécimen infectado capturado. Lo llevamos al laboratorio para estudiar su interacción con los sujetos de prueba. Cambio. ¿Y por qué no, en vez de soltar esta cosa sobre los civiles, la suelto sobre vosotros, cobardes? ¿Qué os parecería? ¿Qué? Ya veremos. Recibido. Unidad de transporte en camino. Cambio. La cerradura se ha abierto. El espécimen está suelto. No disparéis al espécimen. Vale mucho más que todos vosotros juntos. Bien. Basta de bromas. Hay que detener esa cosa antes de que provoque una matanza. Víbora. El espécimen J-43 está suelto. Necesitamos un equipo para capturarlo. Víbora y Dorada College. Tenemos la situación bajo control. Cambio. Eso espero por tu bien, comandante. ¡Vale! ¡Maldito cabrón! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Red Crown, aquí camisa de fuerza. Vamos a asegurar la guarida. Cambio. Recibido camisa de fuerza. Tu misión es capturar al espécimen más sano y llevarlo a Omicron 7 para rechar tus más civiles. Cambio. No cuentes con eso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Tienes algo que te dé? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué? 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 Ahora es el norte mío. No reconozco tíos. No reconozco tíos. No reconozco tíos. Me estás inflando las narices, cabrón. ¿Por qué me vas a tocárselas a otro? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué coño crees que vas? ¿Qué coño crees que vas? ¿Qué crees que abrí la jaula para que salieras a dar un paseíto? ¿Qué coño crees que vas? 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 ¿Qué coño crees que vas?